Yo te grabé en la página de Tremetín. ¡Órale! ¡Más para allá! ¡De cerca! ¡Más para allá! 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 Déjenme ver los pueteros. Y aquí como dijo que Maximo uno tiene, ¿no? Sí, es lo mismo que menjero. Ah, y este... Hoy estábamos chacados. Hoy estábamos chacados. Y los que hablaban, damos, ¿sí? Pedíamos que no, uno sí, y otros no. Oye, le preguntaron como... Uye, ahí estábamos en el pie. Oye, le preguntaron. Pero ya que ya también estábamos y vamos a hacer. Pero ya que ya estábamos la ruta. ¿Estábamos bien? ¿Qué? ¿Y ahora vamos a empezar? ¿Y ahora vamos a empezar? ¿Qué? Estábamos bien. Cállate. No hubo un poco de la mitad. ¡Gracias! 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 Fue la planta Ah, sí bien Fue el friego ¡Gracias! no hubo nada no yo lo estuve checando el de noches cancelado que otro había no recuerdo ah el de de aquí de Tillo tampoco eh una ara esa que dejaron por aquí la que puede dar la mayorita ya no dejaron es que ahorita lo que también ya cambió amarillo amarillo no hay duda que tiene la tuviera máximo dentro o ya la boca o ya también por eso por eso yo lo recuerdo por eso y mi mamá y y y ¡Gracias! Y si se apuntó bastante Me cansó, ¿eh? ¡Ay, este! Como que está muy tardado ¡Dargan mucho la mecha y llegan! ¡A que la haga, amor! ¡Dargan mucho la guión de los t errores! ¡L unos 10 segundos! ¡Dargan mucho la mecha! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Nos vemos!